Hola gente linda, amigas y amigos del canal Para Estudiar con Ricardo, vamos a hacer caída libre de kilo vertical y encuentro entre esos dos movimientos. Te cuento que en el canal hay una lista de reproducción que se llama caída libre de kilo vertical y otra cinemática de encuentro. Las dos listas de reproducción te las dejo al final del vídeo para que hagas clic y puedas desplegar los cientos de ejemplos que hay sobre este tema. Resulta que desde un balcón de un edificio que está ubicado a cinco metros del piso se arroja hacia arriba una pelota con velocidad de 10 metros por segundo. Lo primero que voy a calcular es la altura máxima que alcanza la pelota. Por eso vos tenés que tener siempre un sistema de referencia. Esto estamos hablando del eje vertical de la cine. Acá, acá está el eje y. Acá tenés cilómetro y resulta que desde los cinco metros de altura se arroja hacia arriba una pelota con una velocidad de 10 metros por segundo. Entonces yo quiero saber cuál es la altura máxima que alcanza la pelota. Lo cual no es muy complicado porque ¿por qué la pelota alcanzaría una altura máxima? Se le acabó la velocidad. O sea que la velocidad es cero. Vos fijate que cuando arrojas un cuerpo hacia arriba el cuerpo cada vez va más despacio. A medida que va subiendo cada vez va más despacio. Se está frenando. O sea que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado pero desacelerado. Frenándose. Quiere decir que la velocidad que adquiere la pelota a medida que va subiendo es la velocidad inicial restado. G por T. Restado. ¿Por qué restado? Pues está frenando. Cuando tiras algo hacia arriba se está frenando. Vamos a tomar a G. Esto es solamente para hacer las cuentas más fáciles. La vamos a tomar en 10 metros sobre segundo cuadrado. Sabemos que G vale 9,8 o 9,81. Pero bueno. Vamos a tomar 10 solamente para hacer fácil las cuentas. ¿Por qué un objeto alcanza la altura máxima? Pues se le acaba la velocidad. Si tuviera velocidad seguiría subiendo. O sea que ¿cuál es la condición de que un objeto alcance la altura máxima? Que la velocidad sea cero. Si la velocidad es cero quiere decir que no puede seguir subiendo. Y a partir de ahí comienza a caer. La velocidad inicial es 10 metros sobre segundo. Menos G que vale 10 en este caso. Yo la redondeo a 10 metros por segundo cuadrado porque de acá vos podés calcular el tiempo que no es cualquier tiempo. Es el tiempo que transcurrió para que la velocidad se haga cero. O sea que es el tiempo que tarda el objeto en alcanzar la máxima altura. Bueno. Esto lo pasamos sumando. Me queda 10 metros sobre segundos al cuadrado por T igual a 10 metros sobre segundo. Gente linda. Lo único que necesitamos es este factor. Pasarlo dividiendo. Y nos queda que T es 10 metros sobre segundo dividido 10 metros sobre segundos al cuadrado. Claro. 10 dividido 10 es 1. Cuando vas a hacer esta cuenta. Fijate que es metros sobre segundo dividido metro sobre segundo al cuadrado. Es una división de fracciones. A esta la dejas en paz. Metro sobre segundo. Y la multiplicas por esta pero invertida. Segundo al cuadrado sobre metro. Y ahora cancelas metro con metro y el cuadrado con el segundo. Entonces te dio un segundo. ¿Ves? La pelota tarda un segundo en alcanzar la altura máxima. Ahora. Vamos a ver cuál es esa altura máxima. Tarda un segundo. Vamos a levantarlo por acá. En un segundo. En un segundo. La velocidad se hizo cero. Claro. 10 menos 10. Cero. ¿No? Porque si el tiempo vale 1. Esto da 10 metros sobre segundo. Cuando la velocidad se hizo cero. Es porque se alcanzó la altura máxima. Así de simple. Ahora vamos a regular la altura máxima. Para eso. Te tengo que recordar. Que la posición. En este caso. De la pelota. Es la posición inicial. De la pelota. Más la velocidad inicial por tiempo. Menos. Un medio. De g por t al cuadrado. ¿Por qué va menos? Te recuerdo. Cuando es estilo vertical. Siempre pones menos. Porque el movimiento se realiza en contra. La aceleración. Se realiza en contra de la aceleración. ¿No? Bien. O sea. La velocidad va para arriba. Y la aceleración va para abajo. Por eso va al menos. Gente linda. A ver. Cuando el tiempo valga 1 segundo. Se alcanzó la altura máxima. Así que la posición inicial. La de la pelota. 5 metros. Acá está. ¿Ves? Por eso era tan importante. El sistema de referencia. Acá son 5 metros. Más. La velocidad inicial. 10 metros sobre segundo. Por el tiempo. Que va a ser 1 segundo. Es el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. Menos. 1 medio por g. 1 medio por 10. Esa es la 5. ¿No? 5 ¿Qué? Metro sobre segundo al cuadrado. Te recuerdo que el 5 se debe hacer 1 medio por 10. Y el tiempo al cuadrado es 1 segundo. Pero al cuadrado. Bueno. Ahí tenemos la máxima altura de la pelota. Que ya la estoy calculando. Son 5 metros. Más. Este término. Fíjate que segundo por segundo se cancela. 10 por 1 a 10. 10 metros. Menos. 1 al cuadrado. 1. Segundo al cuadrado. Segundo al cuadrado. Ese segundo cuadrado por este se cancela. Te quedan metros. Menos 5 metros. Bueno. 5 metros. Menos 5 metros. Da 0. ¿No? O sea que esto nos dio 10 metros. Esa es la altura máxima. Que alcanzó la pelota. Bueno. Vamos a ver ahora el punto de encuentro. Ahora. Gente linda. Resulta que. Borroca. En el momento en que se lanzó la pelota hacia arriba. Que ya sabemos cuál fue la máxima altura. Que alcanzó. Que 10 metros. Anecdótico. Era un inciso del ejercicio. En ese mismo instante. Desde una altura de 15 metros del techo del edificio. Se deja caer una piedra. Cuando se dice se deja caer. Es porque la velocidad inicial es cero. Se deja caer una piedra. Entonces vamos a ver. A qué distancia. Desde el suelo. Se encuentran. Se cruzan la pelota con la piedra. Bueno. Para eso lo que tenés que hacer es plantearte. La ecuación horaria. De la piedra que va cayendo. Y la ecuación horaria. De la pelota que va subiendo. Igualar las dos posiciones. Bueno. Acá hay que tener mucho cuidado. Para la pelota. La ecuación de la posición es así. La posición inicial. 5 metros. Menos. Más. Velocidad inicial. No sé por qué va a poner menos. Velocidad inicial por tiempo. Y después viene. Menos un medio g por t cuadrado. Claro. Bueno. Vamos a poner menos un medio g. Da lo mismo. Menos un medio g por t cuadrado. Y va a poner otra cosa. No vale la pena. Bueno. Esta es la ecuación de movimiento. De la pelota. Posición inicial. Más que. La distancia recorrida. La distancia recorrida. Va con el menos. ¿Por qué? Porque está frenándose. Cuando sube. Bueno. Vamos a la de la piedra. La piedra. Bueno. Ahora fíjate. La de la piedra. La piedra está a 15 metros. Sobre el piso. O sea que la posición inicial. Es de 15 metros. Ahora. Fíjate vos que en la caída libre. Esto cae así. O sea que si vos querés la posición. Tenés que tomar. La posición inicial. Y restarle. Restarle la distancia recorrida. Esto. La distancia recorrida. En caída libre. Se la tenés que restar. A la posición inicial. Porque la posición. La estamos midiendo. Con respecto al piso. La posición inicial. Restado. La distancia que está recorriendo. Entonces. Esta es la posición inicial. ¿Cómo es la distancia que se recorre? Bueno. Es. Velocidad inicial. Por tiempo. Más. Un medio. De g por t cuadrado. Ahora. Vos fijate esto. Cuando hablamos de la caída libre. Acá va más. Acá va más. Porque ahora. El movimiento es acelerado. Cada vez va más rápido la piedra. Esta es. La. El movimiento. La velocidad está. En favor de la aceleración. Las dos. Van para abajo. Entonces. Acá va más. Lo que pasa. Es que. Este término que está acá. Te da la distancia recorrida. Pero. ¿Qué pasa? Como estamos tomando. Como. Punto de referencia. El suelo. Yo que tengo que hacer. A la posición inicial. Restarle la distancia recorrida. Para que me dé la posición final. Eso. ¿En qué influye? En que acaba. Terminar apareciendo un menos. Pero no es porque. Che. Pero no era que en caída libre. Era más. Un medio. G por t cuadrado. Sí. Es más. Un medio. G por t cuadrado. Cuando hablan de la distancia recorrida. Pero. ¿Qué pasa? Esta. Ecuación. De posición inicial. Menos. Distancia recorrida. Te repito. Posición inicial. Menos distancia recorrida. Te va a dar la posición de la piedra. Con respecto al suelo. Por eso. La posición de la piedra. Respecto al suelo. Es 15 metros. La velocidad inicial de la piedra. Es cero. Porque se dejó caer. Menos. Este. Un medio. G por t cuadrado. Entonces. Acá empiezan los reclamos. Ricardo. ¿Por qué queda la aceleración negativa. Cuando es caída libre? No. Queda negativa la aceleración. La aceleración era positiva. El problema es el sistema de referencia. Cuando vos. Tomás como punto de referencia el suelo. No te queda otra que tomar. La posición inicial. Y restarle este tramo. Que es. Velocidad inicial por tiempo. Más. Un medio de g por t cuadrado. Matemática. Nada más. Signo negativo. Delante de un paréntesis. Y cambia el signo. Lo que está dentro del paréntesis. Por eso. Queda menos un medio de g por t cuadrado. Digo. Porque a veces te reclaman. Me ponen los comentarios. Pero no es que en caída. Es. Uy. Se cayó la tiza. Dicho sea de paso. Agacho y la levanto. Viste que en caída. La aceleración es positiva. Sí es positiva. Eso no se discute. El tema es que tomamos como referencia el piso. Si hubiésemos tomado como referencia. El. El techo. Otro hubiera sido de la historia. La posición inicial hubiera sido cero. Y acá en lugar de menos hubiera sido más. Porque estamos tomando desde acá en adelante. Ahora. Si vos tomás de acá. Hacia arriba la posición. ¿Qué tenés que hacer? Lo digo por cuarta vez. Qué sé yo. La posición inicial. Restado la distancia recorrida. Y esto. Es la distancia recorrida. ¿Ves? Esta es la distancia recorrida. Bueno. Ahí tenemos la escocer horaria. De la pelota y de la piedra. A ver cómo sería esto. La posición de la pelota. Tiene que ser igual a la posición de la piedra. Ahí se cruzan. Ahí se encuentran. Bueno. La posición de la pelota es 5 metros de posición inicial. Más la velocidad inicial. 10 metros por segundo. No sé que le puse acá al segundo cuadrado. Si no me equivoqué. Por tiempo. Menos un medio de G por T cuadrado. Esa es la pelota. Vamos a la piedra. Son 15 metros. Menos un medio de G por T cuadrado. ¿Qué pasa? Los dos miembros de la igualdad tienen el mismo término. Menos un medio de G por T cuadrado. O sea que este se cancela con este. Claro. Si este que está restando lo pasa sumando. Menos un medio de G cuadrado. Más un medio de G por T cuadrado. Da 0. Cuando vos en una igualdad. Tenés dos términos exactamente iguales. Iguales. Mismo valor. Mismo signo. Se cancela. Bueno. Vamos a despejar el tiempo. A ver. 5 metros que está acá sumando. Lo vamos a pasar restando. Me queda así. 10 metros sobre segundo por T. Igual a 15 metros menos 5 metros. Bueno. 15 menos 5 metros. ¿Cuánto te da? 10 metros. Bueno. O sea que 10 metros sobre segundo por tiempo. Es igual a 10 metros. Este que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar que tiempo es igual a 10 metros. Dividido 10 metros sobre segundo. Bueno. 10 dividido es 1. Metro por metro se cancela y te quedó un segundo. Fijate que es de casualidad. El mismo tiempo que tardó la pelota en alcanzar la altura máxima. Entonces. ¿La habíamos calculado la altura máxima? Bueno. No sé. Si la habíamos calculado. Ahora la vamos a calcular de nuevo. ¿Por qué? Porque el tiempo dio el mismo. Mira. Para la pelota. Es. La posición es. La posición inicial. 5 metros. Más. La velocidad inicial. 10 metros sobre segundo. Por el tiempo de un segundo. ¿Qué más? ¿Qué más? Menos 1 medio. G por T cuadrado. Acordate que G es 10. 10 para mí. 10 para mí. Por un medio. 5 metros sobre segundos al cuadrado. Por un segundo. Todo esto va al cuadrado. Bueno. Bueno. Ya decimos esta cuenta. Segundo cuadrado se va con segundo cuadrado. Menos 5 por 1. Menos 5 metros. Entonces nos quedó 5 metros. Menos 5 metros. 0. Y acá 10 por 1. 10. Segundo con segundo se va. 10 metros. Eso es en cuanto a la posición de la pelota. Y la de la piedra te va a dar lo mismo. Mira. Mira cómo es la de la piedra. La de la piedra. Es. 15 metros de posición inicial. Menos. Un medio G. Como G la tome en 10. Por un medio 5. 5 metros sobre segundo al cuadrado. Por el tiempo que es un segundo. De que esto va al cuadrado. Bueno. Segundo cuadrado con segundo cuadrado se va. 1 al cuadrado es 1 por 5. 5. 15. Menos 5. 10 metros. Y gente linda. El encuentro se produjo a los 10 metros. Cuando el tiempo era un segundo. Que coincide de casualidad. No tiene nada que ver. No es un concepto de la física. Es una casualidad de los datos que nos digan. Que la altura máxima de la pelota coincidió con el punto de encuentro entre la piedra y la pelota. Gente linda. Ahí les aparece la lista de reproducción que les dije. Caída libre. Quilo vertical. Y además cinemática. Encuentro. Espero haber sido claro. Espero haber sido útil. Y que nos veamos en el próximo video. Chao. 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 Chao.